¿Cuándo fue el paso para la candidatura a las elecciones municipales? ¿Cuándo fue el paso para la candidatura a las elecciones municipales? La ciudad, a pesar de los golpes sufridos en los últimos años, es una ciudad con un capital humano, económico e industrial impresionante. Creo que eso lo he defendido durante años, lo he defendido siempre y lo he defendido porque creo que es así. Porque yo creo en esta ciudad, yo creo en Linares y siempre he creído en Linares. Y si hemos perdido parte de esa capital, de ese capital humano, de ese capital industrial, de ese capital económico, ha sido por los incumplimientos de las administraciones durante muchísimos años. Por ese motivo, esperamos desde el Gobierno de la ciudad que la puesta en marcha del plan de reacción que anunció el presidente de la Junta de Andalucía el pasado jueves sean una esperanza y un motivo para que los linarenses vuelvan a creer en la importancia de las administraciones y en la generación de nuevas oportunidades en nuestra tierra, que sea una tierra en la que pueda haber de nuevo proyectos de vida y que pueda ser elegida por aquellos que vienen empujando. Las diferentes administraciones saben perfectamente que tienen una deuda moral con los linarenses, pero no basta con eso. Este ayuntamiento debe dar un paso hacia adelante. No podemos mirar hacia otro lado, cuando tantos y tantos linarenses están pasando momentos muy difíciles. Ninguno de nosotros sabíamos que nos enfrentaríamos a una pandemia sanitaria. Esta pandemia ha golpeado a más de 3.000 vecinos de nuestra ciudad y, lamentablemente, ha acabado con la vida de muchos de ellos, de amigos, de compañeros, de vecinos. Y, además, ha sido un mazazo enorme en la economía de nuestro comercio y de nuestra hostelería. Y sería una irresponsabilidad por parte nuestra mirar para otro lado. Tenemos que mirar de frente a los problemas y, cada cierto tiempo, es necesario acometer cambios con el objetivo de ganar energía e impulso en un momento crucial para la ciudad y que debe de afrontar grandes retos. El plan de reacción, los proyectos EDUSI y ERACIS, las medidas de carácter económico y social para paliar los graves efectos de esta crisis sanitaria que provoca y provocará en sectores tan importantes en esta ciudad, como el comercio, como la hostelería, en fin, sobre todo los sectores económicos de Linares. Todo esto requiere el trabajo conjunto de todos. Por este motivo, hoy, queremos anunciar dos cosas. Una, en primer lugar, y en virtud de las competencias que me corresponden como alcalde, he decidido llevar a cabo una remodelación del actual Gobierno municipal. Vamos a priorizar áreas fundamentales para este ayuntamiento para afrontar los grandes retos que se nos vienen encima, los grandes retos que tiene esta ciudad. En primer lugar, esta alcaldía, a partir de ahora, asume directamente la dirección total de los recursos humanos de este ayuntamiento. Vamos a intentar revertir la situación de este ayuntamiento en lo que respecta a recursos humanos. Intentaremos reforzar la estructura de personal de este ayuntamiento. Creo que siempre hemos hablado de la importancia de las personas, de la importancia de lo que aportan las personas a nuestra ciudad. Y tenemos claro que una Administración sin los recursos suficientes no va a ser capaz de enfrentarse a los importantes retos que tenemos por delante. Así que hay que apostar por el desarrollo económico. Debemos reforzar los servicios públicos del ayuntamiento, así como el Departamento de Contratación, si queremos agilizar la puesta en marcha de proyectos que son de vital importancia para esta ciudad. Esta alcaldía asume también la puesta en marcha de los proyectos de transformación digital de la Administración local, la dirección de la asesoría jurídica, las relaciones institucionales con todas las asociaciones y el movimiento vecinal, la dirección del área de patrimonio con un solo objetivo, pensando casi exclusivamente en la puesta a disposición por parte de la Administración andaluza del Parque Empresarial Santana, como así se han comprometido y como así estamos trabajando desde el sábado durante todo el fin de semana y en los días que siguen y que van a seguir, como por ejemplo mañana jueves. Asimismo, este alcalde asume la portavocía del Gobierno local. Se agregan en la Concejalía Delegada de Economía y Hacienda las facultades en materia de contratación pública. Se delegan las competencias de bienestar social en la actual Concejalía de Participación Ciudadana. Habrá alguna otra delegación especial, sobre todo para servicios muy determinados que han sido muy demandados. Por ejemplo, para el servicio municipal de taxis a favor de la Concejalía de Comercio y Turismo y algunas otras más que iremos desarrollando en los próximos días. Además, les quiero anunciar una segunda cosa que creo que también es de vital importancia. En las próximas fechas habrá una proposición de Alcaldía para la reducción de salarios por parte de concejales de esta corporación. Este ayuntamiento no puede estar de perfil ante la durísima situación que estamos atravesando, que está atravesando Linares, que están atravesando sus ciudadanos. Cuando pedimos a otras Administraciones que pasen de las palabras a los hechos, de los deseos a las realidades, nosotros debemos ser los primeros que prediquemos con el ejemplo. Y así lo vamos a hacer. No me importa reconocer los errores. Tuvimos un error y le vamos a poner solución de forma inmediata. Va a quedar clarísimo a los ciudadanos quién preside este ayuntamiento. Y para ello he pedido un esfuerzo a mis socios de Gobierno que demuestre su compromiso con esta ciudad y deje claro a los ciudadanos que no son razones económicas las que le trajeron a trabajar por esta ciudad, por sus ciudadanos. Estas medidas, finalmente, pretenden mejorar la gestión de este ayuntamiento, que los ciudadanos recuperen la confianza en sus políticos y que respondan a las necesidades de una ciudad que yo creo, con sinceridad, que le queda mucho que decir, tanto en el ámbito autonómico como en el nacional. Y en ello estamos trabajando. Tenemos por delante una tarea de enorme envergadura con los retos que nos hemos puesto para la recuperación económica, social y moral de la ciudad, que requiere la unión de todos. Y cuando digo la unión de todos me refiero a toda la corporación. Y desde aquí hago un llamamiento a toda la corporación a remar juntos, a todo el equipo de Gobierno a remar en la misma dirección y a ver si somos capaces entre todos de sacar a esta ciudad de la situación en la que se encuentra actualmente. Nos sentaremos, por supuesto, con la oposición y les ofreceremos trabajar conjuntamente por esta ciudad. Yo creo que no podemos hablar de crisis del equipo de Gobierno, tenemos que hablar de crisis de la ciudad. Desde el año 2011 estamos sufriendo una crisis continua, una detrás de otra. Y creo que hay que tomar medidas de impulso. Creo que actualmente se encuentra en crisis la ciudad, se encuentra en crisis la provincia, se encuentra en crisis absolutamente todo el mundo. Y estas son medidas para salir de esta crisis, desde este Gobierno municipal, tomando medidas que creemos que van en la dirección correcta, que van a intentar dirigir este barco hacia una determinación que es la que se ha puesto encima de la mesa con ese plan que presentó el otro día el presidente del Gobierno de Andaluz. Y que les puedo asegurar que hemos tenido reuniones continuas y creo que vamos a poder anunciar resultados prontamente. Y yo no diría que estamos en una crisis de Gobierno. Creo que estamos ante unas medidas que este alcalde cree que son necesarias para mejorar la gestión del Ayuntamiento y mejorar todo lo que vayamos a hacer a partir de ahora. Yo creo que en esta comparecencia no he hablado absolutamente mal del trabajo de nadie. He hablado de que queremos mejorar la gestión del Ayuntamiento, que estoy convencido de que podamos hacerla. Y eso es a lo que nos vamos a poner dentro de una hora que termine de estar con ustedes. Trabajar reforzando los servicios públicos, que van a ser muy necesarios. Reforzar los recursos humanos de este Ayuntamiento, porque los vamos a necesitar para poder hacer todo lo que hemos dicho que vamos a hacer. Si queremos de verdad tener una oficina de gastación de inversiones, si queremos llegar a todos sitios, si queremos tener un porfolio que nos permita vender esta ciudad tan maravillosa y que tiene un potencial turístico como el que tiene. Si queremos todo eso, necesitamos recursos humanos y vamos a ponerlos en marcha. Necesitamos mejorar en contratación, necesitamos mejorar en desarrollo económico, necesitamos mejorar en la atención a los que más nos necesitan en este momento. Tenemos que trabajar codo con codo con comercio, con turismo, con hostelería, que lo están pasando fatal. Creo que esta remodelación lo que lleva es tener clarísimo qué es lo que vamos a hacer a partir de ahora y hacer un llamamiento a todos los concejales del Ayuntamiento a que reven en la misma dirección. Cuando me he sentado con mis socios de Gobierno, a los que les he pedido el esfuerzo que les he pedido, no he tenido en ningún momento la sensación de que no estén de acuerdo con este alcalde y con esta proposición, porque creo con sinceridad que todos queremos trabajar por la ciudad.